Seguimos con más programación aquí en Te Vemos y una serie musical disponible en Disney Plus es High School Musical The Musical The Series. 13 años después de la emblemática película de High School Musical, un grupo de estudiantes de East High, la escuela donde se grabó esta película, deciden hacer un musical de esta misma. Esta es una serie original y divertida para todos los fanáticos de estas películas. Es clasificación más 10. Tengo un nuevo ámbito para esta película mañana y nada va a impedirme. El cast listo es post-it. Tenemos Gabriela y Troy. ¡Búcle up, Wildcats! S*** es sobre la realidad. Yo básicamente tengo zero chill about this right now. ¿Qué están haciendo aquí? Si realmente me cared, me haría que alguien que quiera tocar esta película. You all walked in here as strangers. Stay to the stuff you know. But after today, you're a family. It is better by heart to keep things as they are. It is better by heart to keep things as they are. It is better by heart to keep things as they are. It is better by heart to keep things as they are. Excuse me. Is there somewhere you're supposed to be? Broadway. You know is away. A team. A team. A team. Roque.